Un clima de fiesta, un clima celebrativo, un clima del compartir fraterno. Desde anoche, donde hicimos la recorrida del estadio de Vélez Sárfiel, bendiciendo a todos los peregrinos con la imagen de San Cayetano, con el obispo Juan Carlos Sárez, hasta aquí, fervor, alegría, emoción, es un clima realmente de fiesta y devoción. No hay otro sentimiento, no hay otra expresión que no sea esa. Primero, puntero absoluto en términos futbolísticos, está el pedido de trabajo. Y te diría que en segundo lugar, al menos en mi caso personal, es también el anhelo de una ansiada paz. Tanto la interior, que a veces por razones de fuente de trabajo, porque no alcanza, se pierde la paz interior, como también la paz ambiental. Hoy vine y no había mucha gente, así que tuve suerte. Tuve suerte. Bueno, y este año que se renuevan los pedidos. No hay agradecimiento más. Y pedido, lógico, por la salud. Pero más agradecer. Y trabajo para la gente. Y trabajo para la gente. Yo estoy hace 20 años acá en Buenos Aires. Que Buenos Aires... Yo te preguntaba, ¿cuánto...? A todos, a todos. Y le agradezco mucho por todo lo que nos ha dado esta tierra bendita. Como todos los años, agradecer por todo lo que me dan. Y pedir por lo demás, no solamente por mi parte personal. Gracias. 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 Gracias.